hola amigos bienvenidos al programa número 13 de preppers argentina hoy vamos a ver una configuración realizada por mi esposa que está en expectativa de poder hacer uno de los cursos como el que hicimos con mi hijo de la academia de nuestro amigo de orión survival así que los muchachos de odiseo van a ir sumando más familiares a la cursada así que bueno antes que nada como siempre les agradecemos por todos los comentarios los buenos y los malos les agradecemos también por las donaciones por suscribirse si aún no lo hicieron háganlo en la parte de acá abajo marquen en la campanita no se olviden de eso porque así les va a llegar la notificación de cuando sacamos los vídeos por un tema personal y familiar como les dije en un vídeo anterior los vídeos van a ir saliendo a medida que podamos tenemos un montón de ideas almacenadas pero el tema que no nos dan los tiempos debido a que como padre de familia tengo también otras obligaciones entonces bueno no nos voy a aburrir con más introducción y vamos a pasar adelante con la presentación de del bolso bueno amigos como estamos acá mostrándoles es un bolso bastante bastante particular no es de lo cotidiano que se ve digamos en las tiendas de venta de rezagos fue una oportunidad que se nos dio este bolso es de origen asiático pero lo adquirimos a través de un proveedor que está en la provincia de mendoza le hemos sumado accesorios a los laterales un porta botella y un pouch de muy buena capacidad lo que le permite poder almacenar una gran cantidad de equipo que es lo que vamos a mostrar quiero hacer un par de salvedades este sistema que tiene acá se lo tengo que agradecer a César por haberme dado la idea en el curso en el caso de que tenga que hacer una travesía como fuera por ejemplo el curso de nuestros amigos de la escuela odiseo y se tenga que desprender del bolso por alguna emergencia o que se cayó al agua y ella con sólo agarrar de este mosquetón y digamos soltarlo toda esta cuerda de paracor que está acá está puesta de tal manera como enseñó César en el curso de manera tal que ella puede sostener el bolso mientras el mismo va descendiendo al agua no de cualquier cosa y engancharlo o utilizarlo también como una línea para engancharse sujetarse al mismo y poder llegar a tierra digamos o subir y recuperarlo sin la necesidad de la pérdida del mismo ya que en el otro extremo está enganchado del mismo morral entonces esta idea es para que en tal caso una eventualidad se pueda sostener vamos a ver qué cuenta con este equipo yo le voy a explicar una cosa yo esto lo armó mi señora así que vamos a descubrir los ambos vos y yo que está del otro lado de la pantalla vamos a ver qué es lo que le puso vamos a empezar con el pouch que me parece que es lo más fácil de desplegar rápidamente lleva un par de guantes no son de grandes marcas porque seamos sinceros tener guantes de muy buena calidad o tener guantes de mala calidad se estropean igual entonces le puso una linterna estas son linternas que son con pilas recargables la ventaja que tiene es que se pueden cargar fácilmente yo la he llevado la que tengo al curso y la verdad se ha portado estupendo a ver qué más le puso el kit de especias es un kit que lleva cúrcuma orégano condimento para pizza sal gruesa todo en un pouch que se utiliza para cartuchos de escopeta una opción una casa en caballito estaba liquidando y con mi señora compramos varios y las aprovechamos pura y exclusivamente para hacer esto lleva un bolsito una bolsa en la que lleva mate cocidos unos café un filtro de tela para llegar al caso puede utilizarlo para ayudar a la potabilización o para filtrar agua de manera un poco más segura o para lo que necesite lleva algunos edulcorantes típico de argentina o de la zona del continente sudamericano una bombilla para tomar mate no puede estar sin mate o estuche o lo que sea para los que no saben estos son los envases con los que después hacen las botellas este es el cartucho original que después por calor y expansión se convierte en las botellas que ustedes compran con las bebidas comunes esto se consigue en las cadenas de productos las cadenas que venden de todo las consiguen fácilmente a muy buen precio nosotros compramos en su momento una gran cantidad y con eso hicimos los kits de todos qué más tenemos una cuchara plegable un kit de combustible sólido que éstos eran de fabricación para la armada argentina se los voy a mostrar rápidamente son como unas pastillas que son iniciadores de fuego nosotros hemos probado la verdad funcionó muy bien muy bien una esponjita para hacer limpieza una navaja de marca y origen desconocido probablemente asiática la ventaja es que ésta salió de muy buena calidad hay muchas que son malísimas malísimas pero ésta la verdad tiene muy buena ventaja y cuenta con tijera que también es un elemento bastante importante no sólo para un bolso de una mujer sino para cualquier persona porque sinceramente más de una vez hemos querido solucionarlo y a veces si no contamos con una tijera estamos complicados por este lado ya hemos vaciado el compartimento vamos al otro lado después a ver qué tenemos otra forma de hacer fuego una lupa luces químicas de las chiquitas un encendedor el cual está guardado de la forma en la que nuestro amigo César enseña en uno de sus vídeos un siluato de emergencia que la ventaja tiene viene con brújula con espejo nosotros le pusimos los fósforos correspondientes un pedernal que la verdad es un chiste y lo más importante es un siluato que la verdad funciona muy muy bien una destornillador philips miniatura que son útiles para ciertas reparaciones algunos precintos infaltables en los bolsos y la preparación nuestra es como llevar el alambre con la cinta pato el amigo de acá tenemos la dotación completa para el mate un botellón para cargar agua de aproximadamente un litro este kerambit que es la verdad es hermoso es muy 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 agradable al tacto para el que tiene una mano mediana la verdad que es muy ligero que más que más una tarjeta de supervivencia con su funda correspondiente y la descripción correspondiente de lo que tiene bueno hemos completado ya los dos laterales ahora por donde vamos a empezar vamos a empezar por adelante si ustedes lo van viendo que tenemos en este lado acá tenemos una agenda un lápiz carpintero infaltable recuerden que nosotros en el canal siempre decimos que es mejor llevar un lápiz que lapicera porque el lápiz escribe con hoja mojada la lapicera rompe la hoja un kit con accesorios para reparar los bolsos ropa o lo que necesite no porque a ver sinceramente es algo que no se ve mucho todos compran lo que pueden algunos compran marcas de primer nivel otros van a comprar lo que el bolsillo les permita entonces armarse de una reserva de los accesorios ya sean los ganchos o las trabas para las correas nos va a permitir a nosotros que en caso de que en el terreno se nos rompa el material poder reemplazar y continuar hacer una reparación más o menos eficiente que nos permita seguir teniendo comodidad y no tener que desprender de equipo lleva una lavaja que lleva con una cucharita un tenedor viene con una hoja una sierra que la verdad la sierra está yo la he probado en el que tengo yo y es muy buena viene con un estrellador y abrelata de punta plana una linternita que como yo siempre les enseño pongan un cartoncito en el contacto entonces las pilas no se van a sulfatar van a durar muchísimo más y las tienen para el uso en el momento que la necesiten igual siempre control de las pilas en todos sus equipos que más que más lleva una linterna de cabeza a modo de suplemento y complemento de la linterna que les mencioné César este te acordás? este es uno de los obsequios que nos enviaste son para hacer fuego de manera no eficiente super eficiente esto no falla yo les voy a dejar en la parte de arriba el link para que vean cómo funciona en el vídeo de César la verdad que sin palabras funciona de maravilla otro método de iniciador de fuego una virulana fina no las gruesas sino una virulana finita que más tenemos acá a ver lleva una brújula de tipo militar a ver sigue teniendo cosas una navajita pilos nunca están de más este es un lindo filo la verdad que tiene la ventaja que si bien no tiene una traba en la hoja el solo despliegue hacia atrás ya te da la seguridad que no tiene un retorno tan accidental entonces es confiable que más? a ver vamos a seguir lurgando a ver que tenemos acá no en estos bolsillos ya tendríamos completamente mostrado todo el material bueno seguimos con la parte superior tenemos un hornillo el mismo lleva tres velas lo que le va a permitir hacer fuego sin importar si hay necesidad o de iluminar o de cocinar con esas mismas velas también puede hacer fuego acá lleva una redundancia de fósforos con un raspador no están encerados como a veces aconsejan de poner cera porque lleva en un estuche que es lo que se usaban para los rollos de fotografía antiguos los cuales son totalmente estancos entonces no hay riesgo de que se estropee a ver en esta parte ya no tenemos más nada vamos a cerrarlo abrimos el compartimento principal del bolso hasta ahora estoy sin palabras la verdad que se lo armó de primero una manta de emergencia una manta de confección de tela espacial como le dicen un kit de higiene personal completo cepillo de dientes pasta dental como siempre decimos no se olviden de pasta dental es fundamental para evitar problemas gravísimos en el terreno más a ver todo aquel que sufrió un dolor de muela sabe que la higiene bucal es importantísima bueno toallitas femeninas todo lo necesario para poder moverse en el terreno un espejo fósforos tiene acá más fósforos no va a tener problemas para hacer fuego y bueno acá ya tenemos todo lo que es higiene acá tiene su versión de botellón yo lo voy a ir pasando despacito para que más o menos vean todo lo que tiene este botellón son los clásicos que vienen con el pico acá en la parte superior esto viene con un sorbete digamos interno que mi señora lo separó de manera tal que lo puede utilizar para guardar permite guardar otro litro de agua llegado al caso y las cosas si la necesitan las puede volcar adentro del bolso pero como verán yo voy a volver a pasar despacito para que vayan viendo tiene iniciadores de fuego kit de pesca básico equipo para armar líneas de pesca poco más grandes al suelo acá lleva un mini kit para pesca para peces muy pequeños iniciador otro filo más pedernal lleva pastillas potabilizadoras un fósforo eterno lo voy a mostrar acá tiene lápiz sacapunta sacapunta no se olviden de ponerlo sacapunta es fundamental a la hora de querer hacer yesca si no les voy a dejar arriba el video de la experiencia mía cuando me costó hacer la yesca un buen jarro que permite reemplazar tal vez el jarro militar si bien ya tiene pero la ventaja es que al colocarlo acá lo puede complementar con un par de cosas más o como ya me mencionó y se lo lleno le coloca los sobres para sopa alrededor y ya tiene esto fijo y a su vez ya tiene las raciones disponibles de manera interna lleva un botiquen de primeros auxilios bastante completito lleva linterna gazas alcohol en gel venda tipo cambre una tijera que es la que les mencioné la tijera para cortar uñas de bebé como tengo chicos chiquitos para evitar riesgo un termómetro electrónico lo igual nosotros en las mochilas llevamos los clásicos mascarilla bueno lleva bastante 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 material preparado listo para despliegue la ventaja que ella puede con solo tironea porque era de muy fácil acceso retira ya tiene el botiquín a mano ella me comentó que no lo lleva por fuera por un tema de que a ver si ella lo necesita para colocar una muda de ropa lo puede hacer tranquilamente lo coloca en un costado y ya está el tema es que lo que ella no quería era que se convirtiera en un bolso muy ancho si que más tenemos a ver un jabón de mano completo o sea no fraccionado vamos a ver vamos a seguir buscando la verdad que es impresionante que lo que ha guardado en este bolso tengan en cuenta de que miren la capacidad les voy a mostrar para que lo vean la capacidad que tiene este bolso tiene un bolsillo acá bolsillos acá otro bolsillo acá otro bolsillo acá y miren el espacio que tiene o sea entran cinco dedos míos es hermoso la verdad que se lo envidio sinceramente se lo envidio y lo peor a todo es que fue que se lo regalé yo y cuando me decidí por pedirme uno para mí ya no había más así que todo aquel que haya comprado en el territorio nacional este bolso sabe que este bolso es maravilloso acá atrás tiene otro bolso acá lleva una agenda que es una ayuda a memoria esta agenda la armamos al principio de mi relación con mi señora en la cual está almacenado acá un montón de información que llegado el caso que se olvide lo que sea le puede permitir a ella armar lo que sea primero tiene primeros auxilios alimentación potabilización manejo de carta tiene todo lo que si fuera una pequeña guía armada directamente acá y el resto tiene para anotar lo que le permite a ella poder llevar una agenda de viaje o un stock de los alimentos que tiene los que ha consumido o medicamentos que haya tomado y necesite tomar como para no estar tratando de memorizar todo y que como todos saben en las situaciones de desastre muchos los nervios a veces no sobrepasan lleva una capa poncho básica de estas económicas las que yo siempre les muestro en el video mío que está totalmente reventada porque me agarró una buena tormenta en una de las peregrinaciones y no me daba tiempo a nada acá lleva unas bolsas de consorcio totalmente selladas y a la mínima expresión posible a ver si seguimos buscando a ver si encontramos algo más creo que hemos mostrado todo el contenido lleva casi su amuleto creo que ya hemos mostrado todo a ver gente muchos de ustedes que son especialistas o que ya están en esto hace muchos años van a decir seguramente le falta un montón de cosas vitales en este caso no está Budincito su famoso cuchillo que les dejo arriba el link para que vean cuál es no está por un tema de que eso va en el cinturón no va en el bolso su cuchillo principal no lo lleva ella en el bolso sino que lo lleva encima la caramañola y el jarro militar también lo llevan en el cinturón lo mismo que lleva otro botiquín más como yo le digo el famoso trinomio de esta manera si ella tuviera que ir a hacer un curso lo que sea lo único que le falta agregar son dos o tres cosas y ya puede ir a hacerlo no no creo que le falta absolutamente nada que sea vital o que o que no le vaya a complicar digamos una salida al terreno lo que tiene acá puede hacerlo puede hacer refugio puede hacer fuego potabilizar agua cocinar puede hacer todo le digo las raciones nosotros en la medida en lo que podemos tratamos de no ponerlas por un tema de que si nos colgamos en el tiempo las raciones se echan a perder y si las llegamos a necesitar no van a estar óptimas para consumo lo cual puede traer problemas entonces gente este es el bolso que preparó mi señora la verdad super super contento de contar con una mujer que se ha preparado a este nivel la verdad que no tengo críticas no le tengo críticas tal vez se le puede sacar un poco de peso llegado llegado el caso a ver que la situación se puede customizar si se puede customizar pero la verdad yo estoy super contento con el equipo que lleva así ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En todas las características posibles Y lo van a poder ver según ustedes lo necesiten Acorde al tiempo de ubicación en el video Es un video que nos va a llevar un tiempo Estamos afinando los últimos detalles Pero creo que puede llegar a ser Sin ánimos de fanfarronear Ni de llenarme de elogio Pero puede llegar a ser un video que Con el agregado de la información que ustedes le pongan Después en los comentarios Que como siempre digo Por favor no se olviden de comentar Porque los detalles que ustedes ven A nosotros nos sirven No solo para mejorar nuestros equipos Sino para todos aquellos que leen los comentarios De cada video Y tal vez mejorar entre todos La preparación que es lo que buscamos siempre Nosotros tratamos siempre De llevarles a ustedes La información que necesitan Ni más ni menos Vamos a tratar de darles un video De lo que es preparacionismo En tema alimentos Que Les va a ser más útil Que muchas guías Les va a ser más útil Que muchos manuales Que andan en las redes Porque está pensado Para vos No está pensado Para enriquecer marcas No está pensado Para enriquecerme los bolsillos No está pensado Para que vos tengas que hacer El mega presupuesto Para poder armarlo No Te voy a mostrar Como es que mi familia y yo Hicimos Nuestra despensa De preparacionista De una manera Eficiente Y económica Así que bueno Gente Si aún no le dieron like Al video Por favor Háganlo Si aún no se suscribieron Háganlo Muchas gracias Por todos los comentarios Por todos los consejos Por las opiniones Positivas y negativas Gente Tenemos que prepararnos Para lo mejor Porque los desastres Que están viniendo Cada día Son más Y más complicados Voy a hacer un parate acá Quiero mandarle un fuerte abrazo A todo el personal Que se encuentra en el Bolsón En Río Negro En la República Argentina Que están luchando Contra el incendio Que se está dando Que la verdad Están a puro A puro sacrificio A puro corazón Apagándolo Y luchando Para contener Y evitar que lleguen A las zonas urbanas Gente Como siempre Muchas gracias Muchas gracias Por estar en cada programa Los esperamos En el próximo video Y A prepararse Para el desastre Para que no seamos parte Del desastre ¿Si? Hasta la próxima Gente ¡Gracias!